¿Y el plátano? ¿Cómo es esto? ¿Se cambian los platos con gris? ¿Para acá? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Esto es para todos. Para el bien de todos. Mabel, ¿cómo fue eso que Joel se fue para el parque? ¿Explica? Perdón, Joel no. ¿Cómo que se llama? Dionis. ¿Cómo fue eso? Fue para el parque. Tuve que ir a recoger lo que de trayectoria al parque. Me topé a Leandro que yo me llegué a hacer eso. ¿Oye, Leandro? ¿Y a qué tú fuiste al parque? A... Wi-Fi, Wi-Fi. La verdad es mala conexión. Está ahí con Jim. Aquí tiene mala conexión. A ver si se pudo conectar. A ver si se pudo conectar. A ver si se pudo conectar. Dejen el hombre. Que el hombre está testi. La comida porque... Está bien. Está muy buena. Está bueno. Pero tú no pediste eso, papá. Tú pediste puerco. Mabel, que no dejes que te coman el pescado. Ya no. O sea, que no falla, ¿no? Uno comete errores. Mira, Dionis. ¿Tú sabes comer contenedor a la izquierda? Mi cuchillo a la derecha. Ya, oye. Ser zurdo. Porque es zurdo, ¿no? Mira, mira. Mira cómo Dionis coge el cuchillo y el tenedor. Y mira Mabel cómo lo hace. Malo de Dios mío. Mabel, a ver. Qué pesado. A ver, Mabel, ¿por qué cambiaste mano? Porque fue una confusión. Es que es mi mano. Es que es mi mano. Es que es mi mano a la derecha. Es que es mi mano a la derecha. Me tiene que dar colgada. Mabel, ¿tú sabes que tú venir aquí a alguien a comer canes puerco? Ay, yo no puedo creer eso. Ay, pero estás rica, amor. Se ve jugosa. Por nada, por nada. Mira, ya puedes llevarte. Tú no tienes ningún problema en compartir la comida, ¿verdad? Porque se ve jugoso eso. Déjame ver. Ay, mi madre. Eso, mira eso. Ay, ay, ay. ¿Pueda quitarle? Ay, ay, ay. No fallaste. No fallaste. ¿El pulpo? El pulpo, mira, brutal. Brutal, papá. Tiene tentáculo con dedos. Mira, te lo aseguro. Deja que tú pruebes eso. ¿Pulpo? Ups. ¿El pulpo, el calamar es lo mismo? Deja que tú pruebes eso. ¿Por qué? ¿Eh? No, no es lo mismo. El calamar es el de las roditas, así que son unas arandelitas. Ese no. Cuando tú pruebes eso, tú me vas a decir eso. No, eso tiene que echar el picantino. ¿Seña eso con lo que es la mitad de una vaca? ¿Seña? ¿Seña? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Seña! ¡Qué vergüenza! Mira, todo el mundo... ¡Lisana! Todo el mundo pidió plato y tú pediste a la pata una vaca. ¡Tenemos provecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos picando, eh! ¡Sí! ¡Seña! ¡Pero qué pasó! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Qué es eso que tú pediste? ¡Eso para tu reyeta allá! No, es Ernesto. ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¡Que te hice el Ernesto! ¡A mí no! ¡Leo! ¡Dime! ¡Muy rico! ¡Es como frito así, no? ¡Pfff! ¿Qué sería? ¿Lissandra qué es eso? ¡Jejeje! ¡Jejeje!